Una de los especiales que podemos realizar esta semana en Walmart son en estos productos de Playtex que están en mi tienda por la cantidad de 3 dólares y 97 centavos. Vamos a comprar dos, se nos va a hacer un total a pagar de 7 dólares con 94 centavos. Pero vamos a estar utilizando un cupón que se encuentra disponible en Coupons.com que es un cupón de 4 dólares en la compra de dos. Después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 3 dólares y 94 centavos. Si lo dividimos para los dos nos va a quedar un total de 1 dólar y 97 centavos por cada una. Otro especial que podemos realizar esta semana son en este producto de los detergentes del Armor Hammer. Estos en mi Walmart están por la cantidad de 2 dólares y 87 centavos. Hay un cupón para imprimir en lo que es Coupons.com o también llegó cupones en el periódico del 10-7 que es periódico de esta semana también que fueron de 1 dólar. Pues a mí no me llegaron esos cupones así que yo los imprimí de Coupons.com. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 1 dólar y 87 centavos por este producto. Otra oferta también que podemos realizar esta semana son estos productos del Mac and Cheese. En mi tienda estos están por 1 dólar y 24 centavos. Vamos a comprar dos de estos. Nos va a dar un total de 2 dólares y 48 centavos. Vamos a utilizar este cupón de 50 centavos que está para imprimir en Coupons.com. Después de este cupón nos va a quedar un total de 1 dólar y 98 centavos pero la aplicación de Ibota nos está regresando 1 dólar cuando compramos dos. Después del reembolso y el cupón nos va a quedar un total a pagar de 98 centavos. Si lo dividimos para los dos nos va a quedar a 49 centavos cada uno de ellos. El siguiente especial que nos queda totalmente gratis es en los rastrillos de la marca Soleil. En mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 27 centavos. Vamos a comprar dos. Se nos va a hacer un total a pagar de 6 dólares con 54 centavos. Vamos a estar utilizando dos cupones de 3 dólares los cuales nos va a quitar la cantidad de 6 dólares. Al final nos va a dar un total a pagar de 54 centavos. Pero la aplicación de Checao Fiti One está devolviendo 4 dólares por cada uno de estos rastrillos. Después de este reembolso y después de los cupones nos van a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 7 dólares y 46 centavos. Antes de ustedes hacer esta compra revisen muy bien que todavía tengan el reembolso en lo que es Checao Fiti One. Porque en Checao Fiti One siempre ponen un límite de reembolso. Y también tengan en cuenta que muchas veces no les dan el reembolso cuando utilizamos cupones. Otro especial también que nos queda un excelente precio son en estas pizzas que son de la marca Mama Maris. Que vienen 3. Es un paquete de 3 pizzas. Este en mi tienda está por la cantidad de 2 dólares y 50 centavos. Vamos a comprar lo que es una de ellas. Vamos a utilizar un cupón imprimible de 1 dólar y nos va a dar un total a pagar de 1 dólar con 50. A mí me gustan muchísimo estas. Son masitas para hacer pizzas. Son súper ricas. Son así como tipo crunchy. Pero aquí también en mi tienda en la bolsita venía un cupón de 1 dólar. Pero este cupón era cuando compraban 2. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los links de los cupones para que ustedes puedan imprimir. Así que chequen la cajita de información para que se ayuden imprimiendo los cupones. Otro producto que nos queda también a muy buen precio es este de los productos de Dole. Que son en estas piñitas o estas cans que son de fruta. En mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 27 centavos. Recibimos un cupón de 75 centavos en la compra de 2 productos de estos. Por 2 nos va a dar la cantidad de 2 dólares y 54 centavos. Si descontamos el cupón de 75 centavos nos va a quedar un total a pagar de 1 dólar 79. Si lo dividimos para los dos nos va a quedar 89 centavos cada uno. Recuerden revisar muy bien el cupón. Aquí indica las onzas de los productos que ustedes pueden agarrar para utilizar este cupón. Otro especial también que nos queda a muy buen precio son nuestros Yogurt Yoplane. Estos en mi tienda están por 1 dólar. Voy a utilizar un cupón de 25 centavos. No sé si este cupón todavía está vigente para imprimir. Pero a mí siempre me gusta imprimir estos cupones. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 75 centavos. Pero la aplicación de Saving Star me está regresando a 50 centavos por este Yogurt. Al final me va a quedar un total de 25 centavos. Otro especial también que aproveché esta semana ya que me encantan muchísimo estos productos. Son estos Yogurt de la marca Chobani. Estos en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar. Voy a comprar 5. En 5 me da la cantidad de 5 dólares. Voy a estar utilizando este cupón de 1 dólar cuando compro a 5 productos de esta marca. Me va a quedar un total a pagar de 4 dólares. Pero también hay un muy buen reembolso en la aplicación de Ibarra de 1 dólar para este producto. Si ustedes todavía no se han descargado las aplicaciones que siempre les hago saber aquí en mis videos. Aquí al final les voy a dejar todos mis links. Igual en la cajita de información están todos los links para que ustedes puedan descargarse las aplicaciones. Y también les voy a dejar aquí mi código de referencia de cada una. Pues por si ustedes van a descargar por primera vez estas aplicaciones. Y si gustan pueden utilizar mis códigos de referencia. Esta es la aplicación de Ibarra. Es una de mis aplicaciones favoritas. También tenemos la aplicación de Fresh Rewards. Y la aplicación de Shopkins. Aquí están todas, todas, todas estas aplicaciones que son muy buenas. Y todos estos son mis códigos de referencia. Si pues a ustedes les gustaría utilizarlo. Y bueno mis bellas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero aprovechen estos especiales en la tienda de Walmart. Déjenme saber cualquier inquietud aquí abajito en la caja de información. Y si ustedes quieren comunicarse conmigo. Pueden hacerlo mediante mi página de Facebook. Cupones gratis. Y bueno. Espero que se suscriban a mi canal y me regalen un like a este video. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.